Para mañana en Sanlúcar se esperan cielos con sol y nubes. Las máximas se van a mantener en los 27 grados y las mínimas se van a situar en los 19. Los vientos serán moderados del sureste. En Chipiona se esperan cielos con sol y nubes y unas temperaturas que se mantienen en los 25 grados de máxima y 20 de mínima. Los vientos serán moderados del sureste. En Rota también se mantienen las temperaturas con máximas que llegarán a los 27 grados alcanzándose los 18 de mínima. Los cielos presentarán sol y nubes y los vientos serán moderados del sureste. En Trebujena por último veremos cielos despejados con máximas que alcanzarán los 28 grados y mínimas que se van a situar en los 18. Los vientos llegarán moderados del sur. Mañana martes 21 de septiembre amanecerá en Sanlúcar de Barrameda a las 8 y 12 minutos de la mañana y la puesta de sol será a las 20 horas y 24. En el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera pleamar será a las 4 y 31 de la madrugada y la siguiente pleamar a las 16 horas y 44. La primera baja mar será a las 10 y 48 de la mañana y la siguiente baja mar a las 23 horas y 17. Mañana tendremos 12 horas y 11 minutos de sol. El tránsito solar será a las 14 horas y 18. La primera baja mar a las 15 horas y 11 minutos de sol. El tránsito solar será a las 15 horas y 11 minutos de sol. El tránsito solar será a las 15 horas y 11 minutos de sol. El tránsito solar será a las 15 horas y 11 minutos de sol. El tránsito solar será a las 15 horas y 11 minutos de sol. El tránsito solar será a las 15 horas y 11 minutos de sol. El tránsito solar será a las 15 horas y 11 minutos de sol. El tránsito solar será a las 15 horas y 11 minutos de sol. El tránsito solar será a las 15 horas y 11 minutos de sol. El tránsito solar será a las 15 horas y 11 minutos de sol. El tránsito solar será a las 15 horas y 11 minutos de sol. El tránsito solar será a las 15 horas y 11 minutos de sol. El tránsito solar será a las 15 horas y 11 minutos de sol. El tránsito solar será a las 15 horas y 11 minutos de sol. El tránsito solar será a las 15 horas y 11 minutos de sol.